hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a tejer el día de hoy un bonito porta desodorantes que queda precioso ideal para llevarlo en el bolso o para colocarlo verdad decorando en nuestro peinador o en nuestro baño bueno pues este desodorante me pareció muy bonito está precioso y bueno pues estos son los colores y los materiales que voy a usar siéntanse libres de usarlo y adaptarlo con los materiales que ustedes tengan si no tienen los que yo estoy usando ok bueno voy a estar tejiendo con el gancho 2.5 milímetros y bueno pues qué les parece si comenzamos y listos y listas para comenzar amigos y amigas con el crochet de 2.5 milímetros voy a tejer toda la pieza ok bueno y estoy tejiendo con hilo cristal en hebra doble ya saben me encanta el resultado final como queda también lo pueden usar en una sola hebra pero deben tejer un poquito más de puntos ok si yo les digo vamos a iniciar con 14 puntos entonces ustedes si tejen con una sola hebra deben iniciar con 24 y así sucesivamente también todos los proyectos que les he estado mostrando últimamente los pueden tejer con una sola hebra de cristal o con materiales diferentes no importa el proceso siempre es el mismo simplemente hay que adaptar verdad por ejemplo si es más delgadito lleva más puntos o lleva más motivos si es más grueso pueden seguir este mismo paso vamos a iniciar con arito mágico ok preparamos el arito que vaya muy bien cualquiera que ustedes sepan realizar y vamos a levantar tres cadenas este es el primer punto alto vamos a dar lazada porque vamos a entrar en el arito con punto alto vamos a tejer un total de 14 puntos entonces aquí llevo 2 llevo 3 llevo 4 y listo miren aquí ya tengo los 14 puntos vamos a cerrar cerramos cerramos estas hebras las echamos por acá miren a ver deje que se vea bien yo siempre entro aquí por la primer cadenita y he hecho las hebras para atrás así aquí ya puedo estirar queda muy bien y ya podemos cerrar con punto deslizado en el primer espacio muy bien ya tenemos la vuelta número 1 iniciamos la vuelta 2 subiendo 2 cadenas y ahora tejemos 2 puntos altos en cada espacio desde aquí desde el primero yo voy a entrar con dos puntos la capa la primera cadenita y dos puntos más espacio que sigue también voy a tejer dos puntos altos y pues así bien fácil verdad amigas y amigos nos vamos rápidamente con dos puntos en cada uno de los espacios si su material es más grueso entonces inicie con 12 puntos altos ok y si su material es más delgadito por ejemplo una sola hebra de cristal inician con 24 bueno vamos a continuar tejiendo y listo una vez finalizada la vuelta vamos a multiplicar el número con el que iniciamos por 2 entonces 14 por 2 28 debemos tener un total de 28 puntos rectifican que los tengan exactos y cerramos con punto deslizar muy bien iniciamos la vuelta número 3 vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer un aumento en esta ocasión la primera cadena y este punto suman el primer aumento en el espacio que sigue vamos a tejer únicamente un solo punto ahora un aumento espacio que sigue un solo punto espacio que sigue un aumento ahora un solo punto en el espacio que sigue un aumento y listo así vamos a tejer la vuelta 3 está muy fácil verdad un aumento un punto un aumento un punto hasta la vuelta número 3 finalizada vamos a multiplicar el número con que iniciamos por 3 ok entonces yo inicié con 14 14 por 3 me da un total de 42 entonces debo tener un total de 42 puntos si si les falta un punto lo tienen que poner ok entonces multiplican el número con el que iniciaron por 3 y esa es la cantidad que deben de tener en la vuelta 3 y cerrar muy bien una vez que tengan pues así las que iniciaron igual que yo 42 puntos cerramos y listo vamos a probar ok y aquí ya probamos nuestro desodorante y vemos que cubre muy bien verdad ya quedó a la medida debe de quedar así si debe de sobresalir y ya sabemos que está perfectamente entonces por eso les digo que no importa con qué material lo tejan simplemente ustedes hagan crecer esta pieza hasta que les cubra su desodorante así ok y ahí ya van a estar en lo correcto entonces amigas y amigos a partir de aquí ya voy a comenzar a tejer caracol 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 todas las vueltas hasta hacer el forrito que hay hasta que cubra todo entonces vamos a subir dos cadenas a partir de la vuelta número 4 yo ya voy a tejer un solo punto en cada uno de los espacios entonces nos vamos a ir así con un solo punto un solo punto un solo punto verdad en cada uno de los espacios ya finalice la vuelta cerramos y voy a estar combinando una vuelta de puros puntos altos y una vuelta de casitas entonces voy a subir una dos tres cuatro cadenas voy a dar la lazada y me voy a a brincar un espacio en este no en este sí ok hay que contar el primer hito porque si no nos va a faltar entonces tejemos un punto una cadena y luego en este no en este sí punto cadena que esa cadena no quede muy apretada ok para que luzca muy bien y miren así así nos vamos que en esta base de punto cadena punto cadena que brincándonos un espacio y listo amigas y amigas si ustedes no quieren todo todo en puros puntos altos pues tejen todo en puros puntos altos y la quieren toda en pura este en puro punto así de este de casitas pues así yo voy a estar combinando una y una entonces bueno final y listo vuelta finalizada muy bien cerramos ahora subimos dos cadenas para iniciar la siguiente vuelta ahora voy a combinar que ahora va a ser de puros puntos altos voy a tejer un punto alto en cada espacio los espacios son adentro de la casita encima del punto adentro de la casita encima del punto adentro de la casita encima del punto así nos vamos y la siguiente vuelta la vamos a tejer igual que esta y así sucesivamente hasta completar todo el arco bien ya se está viendo muy bien ella se está viendo muy bien así todo el largo hasta llegar a este más o menos por aquí para iniciar la decoración ok bueno amigas y amigos voy a finalizar este paso y listo miren aquí ya finalice todo el largo así es como luce vamos a probar debe quedar así y casi a punto de cerrar ok para que quede muy bien la siguiente vuelta entonces ya tenemos aquí la medida vamos a cerrar con punto deslizado y a cortar porque ya nos toca cambiar de color en bueno tejido un total de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once vueltas es lo que tejí para para mi desodorante bueno ustedes deben de ir probando para que tengan exactamente si su desodorante es diferente entonces subimos muy bien iniciamos la siguiente vuelta voy a cambiar de color por este verde y vamos a iniciar en cualquiera de los espacios o encima de cualquier punto alto ok así cambiamos de color subimos una cadena y vamos a tejer ahora en puros puntos bajos vamos a tejer adentro de la casita un punto bajo encima del punto alto un punto bajo igual como lo estuvimos haciendo en estas vueltas pero ahora en punto bajo así adentro del punto a ver este no se deja no se deja así y adentro de la casita un encima del punto adentro de la casita encima del punto hasta finalizar ok con este paso una vez finalizado cerramos y volvemos a tejer una vuelta más de puros puntos bajos ok nuevamente subimos una cadenita y tejemos un punto bajo en cada uno de los espacios entonces son dos puertas así vamos a finalizar sin ninguna difícil la vuelta finalizada muy bien cerramos con punto deslizado y vamos a subir tres cadenas ahora en esta vuelta vamos a tejer en ramillete de dos puntos vamos a dar lazada entramos en el mismo espacio y únicamente salimos por los primeros dos espacios así volvemos a dar lazada para salir por todo ya tenemos los primeros dos puntos en ramillete ahora dos cadenas en el mismo lugar volvemos a entrar y vamos a estirar un poquitín para salir únicamente por dos volvemos a dar lazada en el mismo espacio salimos por dos salimos por todo y ya tenemos aquí miren el ramillete de dos puntos con este paso ok bueno damos la lazada y nos vamos a brincar tres espacios entrando en el tercero fíjense muy bien contará desde aquí uno dos tres vamos a tejer ramillete de dos puntos muy bien tejemos dos cadenas y en el mismo lugar otro ramillete de dos puntos en ramillete estas son maría doble en ramillete así que quedan muy bonitas muy bien directamente damos lazada contamos tres espacios 1 2 3 entramos en el tercero y tejemos dos puntos en ramillete dos cadenas y en el mismo lugar nuevamente dos puntos en ramillete ok bueno pues estos son los pasos de esta vuelta finalizado y listo miren amigas y amigos ya finalicé todas las ramitas muy bien quedó precioso vamos a cerrar en este espacio con punto deslizado y listo pues hasta aquí vamos a subir una cadena y ya podemos cortar cortamos cortamos y ocultamos las hebras muy bien pues iniciamos la siguiente vuelta preparamos nuestro cambio de color y vamos a entrar en estos espacios fíjense muy bien en el centro de cada ramillete ok tenemos dos ramitas en este piquito y en cualquiera de los espacios hacemos el cambio de color y vamos a subir tres cadenas ahora vamos a tejer en ramillete de dos puntos entramos nuevamente en ese espacio y salimos únicamente por dos puntos muy bien damos lazada y salimos por esos dos ahora subimos tres cadenas estas tres cadenitas las vamos a convertir en un picot atravesando estos dos puntos que quedaron aquí miren así y salimos con punto deslizado ya tenemos ahí un picot muy bien damos lazada entramos en el mismo espacio con otro ramillete de dos puntos saliendo por dos nuevamente lazada mismo espacio salimos por dos ok damos salimos por todo y subimos tres cadenas estas tres cadenas las convertimos en un picot entrando en estos espacios así y nuevamente tejemos en el mismo espacio 2 puntos en ramillete 1 y 2 muy bien salimos por todos y subimos tres cadenas esas tres cadenas se convierte nuevamente en picot y miren estas son las florecitas que vamos a tejer ok subimos tres cadenas estas tres cadenas se van a cerrar en este espacio que quedó aquí con un punto bajo y nuevamente subimos tres cadenas y nuevamente subimos tres cadenas y entramos en la próxima uve en la próxima ramillete con otro ramillete de dos puntos subimos tres cadenas y lo convertimos en picot no se deje este pico amigas y muy bien y volvemos a entrar en el mismo lugar con otro ramillete de dos puntos tres cadenas un picot muy bien ramillete de dos puntos en el mismo lugar nuevamente subimos tres cadenas que se convierten en picot subimos tres cadenas que queden muy bonitas y cerramos con un punto bajo en este espacio y miren estas son las florecitas que se van a tejer todo alrededor está precioso verdad y ya me gustó amigas está muy divino bueno vamos a hacer uno más tres cadenas ahora entramos a la próxima ramita de ramilletes con ramillete de dos puntos hay disculpen mi voz que se me anda yendo muy bien salimos por todo tres cadenas y corto bien damos la lazada entramos con ramillete de dos puntos cerramos el ramillete tres cadenas y corte preparamos lazada tejemos ramillete de dos puntos en el mismo lugar cadenita de tres puntos las convertimos en picot subimos las últimas tres cadenas y el punto bajo en el espacio que sigue y listo bueno pues finalizamos así toda la vuelta y listo pues aquí ya finalice toda la vuelta cerramos en este primer espacio con punto deslizado subimos una cadenita y aquí ya podemos cortar y ocultar las hebras ok pasamos a nuestro siguiente paso el siguiente paso es preparar una cadenita de 100 puntos y vamos a colocar ok vamos a entrar por esta vuelta entonces ya saben por arriba por abajo por arriba por abajo así hasta darle toda la vuelta y pasar la cadena amigas y amigos pues listo verdad ya quedó aquí nuestra cadenita lista y ya podemos colocar en nuestro bello moralito pues nuestro desodorante cualquier otro obsequio que quede muy bien ahora sí amigas pues miren ya podemos cerrar estiramos estiramos que vaya muy bien y vamos a hacerle aquí un lindo moñito ya quedó precios amigas y amigos miren nuestro lindo obsequio ya bueno hemos estado tejiendo muchas cositas verdad para el día de las madres para fiestas para cumpleaños para cuando nos invitan alguna fiesta pues miren amigas que precioso verdad vamos a acomodar un poquitín así sus florecitas que vayan muy bien para que luzca más hermoso miren amigas que fácil y qué bonito está bellísimo verdad miren amiguitas quedó precioso me encantó y bueno pues ya como pueden ustedes observar es otro lindo detalle para cualquier evento especial para cualquier fiestecita para quedar bien con nuestras amistades que nos inviten a alguna fiesta y pues yo las estoy preparando para este 10 de mayo que está muy cercano verdad que es una fiesta muy bonita donde regalamos pues a nuestras mamitas a nuestras amigas abuelitas tías cosas preciosas de gran utilidad verdad y pues ya lo podemos este poner a decorar en nuestro peinador verdad lo podemos llevar en nuestro bolso y pues se se puede este verdad se abre y se sierra amigas bueno pues aquí se los dejo para que ustedes lo pongan en práctica se diviertan mucho tejiendo se la pasen muy bonito y se diviertan con estas preciosuras decorando toda nuestra vida verdad amigas hay que decorar nuestra vida con belleza crochet que queda bellísimo bueno diviértanse mucho amigas que se la pasen muy bien me encantó estoy fascinada ya lo quiero usar bueno nos vemos que tengan un excelente